¿Qué tal? Bueno, hoy aquí rodando con el amigo Manu que viene por aquí. Hoy ya vamos con las Fars. Ya teníamos ganas de salir con ruedas gordas. Ahí está. Esto sí que son ruedas grandes. Bueno, a ver, me habéis preguntado con qué cámara estoy grabando todos estos vídeos. Venga, os lo voy a decir. Es con la GoPro Max, que es esta cámara de 360, que bueno, es una verdad de virguería. Mira, os voy a ir a poner unos vídeos de lo que vamos a hacer ahora con el 360 de la GoPro Max y luego os cuento alguna cosita más. Venga, vamos allá. ¡Gracias! 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 ¿Qué os han parecido las imágenes que se pueden llegar a conseguir con una cámara de 360? Están curiosas, ¿verdad? Bueno, pero os tengo que decir que detrás de todo eso hay mucho trabajo. O sea, una cosa es grabar y luego el tener que editar. Por lo tanto, ahí os dejo mi primer consejo. Si no sois de mucho editar vídeos, olvidaros de tener una cámara de estas, no es vuestra cámara. Primer consejo. ¿Qué más? Deciros que además, cuando la compré, mi idea inicial era grabar vídeos solo entre 60, ponerla en el manillar de la bicicleta y grabar todo y luego en casa pues esto estaré editando. Mi sorpresa fue encontrar el archivo que te produce este tipo de cámara. Porque claro, es el archivo de dos cámaras unidos y procesados. Y la verdad es que si lo haces con el móvil, necesitas un móvil muy potente. Y si lo haces con el ordenador, más potente aún. Porque además, cuando lo quieres hacer con el ordenador, que además es cómo se consigue mejor calidad, decir que es muy tedioso, ya que el archivo que produce esta cámara, hay que traducirlo con un programa que te da GoPro. Ese archivo, si por ejemplo, en cinco minutos de grabación, son más o menos, pues que os diría, una vez traducidos para que lo puedas procesar en Adobe Premiere, pues igual son 30 gigas. 30 gigas cinco minutos. ¿Os imagináis haber estado grabando, no sé, pues una etapa de la Titan Desert, por ejemplo, que te estás, no sé, igual te llegas con una hora y media de vídeo? Es no imposible, pero sí muy complicado. Así que, mi primera desilusión fue esa, ver que no podía estar grabando en todo momento a 360. Sobre el tema de la edición, deciros que yo uso casi siempre el ordenador, el Adobe Premiere, porque no grabo muchos minutos y me es fácil. Pero si tuviera que grabar muchos minutos, prefiero el móvil a pesar de la imagen. Mirad, os voy a dejar la misma imagen editada una con ordenador y otra editada con el móvil. Veréis que la imagen, sobre todo si encima la subes a YouTube, no se aprecia mucho cuál es una y cuál es la otra, pero en pantalla sí que tú ves que la que has editado con el ordenador es una imagen mucho más nítida. Bueno, mucho más, mucho más tampoco, pero sí que es algo más nítida que la que has editado con el móvil. O sea que con el móvil es mucho más fácil, menos calidad. Con mucho más fácil, mucho más rápido. El ordenador es más lento, pero vas a tener mucha más calidad de imagen. Ahí va otra de mis consejos. Otro consejo, que ya os lo he dicho, es cuanto más alejéis la cámara del objetivo que queréis enfocar, mejor va a hacer el cosido de 360. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo para grabar las imágenes que habéis visto, he hecho un invento un poquito rollo Don Quijote o pescador. Que es, he cogido un palo selfie, lo he atado como he podido en la bici, gracias a la estabilización que tiene esta cámara, pues, porque claro, la cámara se mueve una barbaridad, ¿eh? Es como en una punta del palo y sobre todo si haces, sobre todo, algún camino complicado donde la bici te va botando. Pues claro, si la bici bota, pues ya no te cuento la cámara en el palo selfie. ¿De acuerdo? Pero las imágenes realmente son espectaculares. Lo que pasa es que no deja de ser peligroso, tienes que tener mucho cuidado porque llevas la cámara por delante y puedes, pues eso, pues engancharte o tener algún problema, pues, con la cámara o con el palo, ¿eh? Entonces, hay otro tipo de palos que no lo aleja tanto del manillar de la bicicleta, en este, en mi caso, ¿de acuerdo? Y con una distancia así ya consigues imágenes bastante curiosas en 360, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, que no la habrás, como no la has distanciado suficiente, pues tampoco vas, no va a quedar tan espectacular, pero ya queda bien, ¿eh? Vale. En modo giro, que es como más lo uso. Realmente no me lo esperaba, pero el uso de la GoPro Max para mí ha pasado a ser un 80% en modo giro. ¿Por qué? Gracias a esta pantalla, que la tengo aquí, lo pongo así, me hago mi selfie, mi video selfie, mi video blog, mi, 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 lo que sea, que yo me veo, me encuadro, veo lo feo que soy y puedo poner bien, o sea, al final, reencuadras y grabas bien. Además, una cosa, la cámara, sí, claro, es más grande que la GoPro normal, esta es la 7, es más grande, pero continúa siendo una cámara pequeña, es fácil de llevar. En el, en el Mayotte es fácil de llevar. Y en el manillar, la ventaja que tiene, y es por eso, porque lo que más la uso, es que la pones en el manillar, la parte de adelante la tienes siempre enfocada y la parte de atrás también, por lo tanto, tú decides, el menú es muy sencillo y es fácil de usar y escoges en qué lado quieres estar grabando, por lo tanto, muy fácil. Otra cosa que no, que es un consejo, nunca uses, si no es muy necesario proteger la lente de la GoPro, nunca uses esta lentilla protectora, porque lo único que te va a hacer es, bueno, te va a fastidiar la imagen. ¿Por qué? Porque solo que se ponga motas de polvo y gotas de agua se van a ver, se van a ver. Bueno, la idea es buena, puedes poner una aquí y la otra en el otro lado, pero yo no, solo la usé las dos primeras veces y fue para darme cuenta de lo mal que van, la verdad. Si hay algo que no me gusta del modo giro de la GoPro, Max, es el tema de las lentes digitales. Realmente es un recorte digital a la imagen y luego reescala al formato que estés usando. Si estás en 1080, pues nada, va recortando para luego reescalar. Eso mejor que lo hagas tú con el ordenador o incluso con la aplicación. Ni se te ocurra hacerlo aquí porque lo único que vas a hacer es perder resolución y se va a ver un pixelado un poquito extraño, sobre todo en los contornos. Mi consejo, no lo es eso. Por lo menos no pases del gran angular. Tiene cuatro modos, el modo superangular, el gran angular, el lineal y el estrecho. Y ya para acabar, solo recordaros eso, que es una cámara que si te interesa, para grabar en 360 vas a tener que editar bastante. Que no vas a poder pasar de 1080, aunque grabes en 360, una vez reescalado, vas a quedar de 1080. En modo giro, 1080. Así que llega a 1440, pero es un 4 tercios. Importante. Quema su estabilización. Impresionante. Pero, es eso. Es más grande que una giro, pero no es una cámara grande. Continúa siendo una cámara ligerita. Por lo tanto, la aconsejo. Bueno, si te encaja como a mí todo lo que os he comentado, perfecto. Si no, pues no es vuestra cámara. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así, pues nos vemos otro día. Pues venga, hasta otra. Adiós. Adiós. No me corras que no sales ¿De qué le doy al árbol? ¡Apa! 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 ¡No! ¡No! Pero cuando la Peña del Moro está congelado Lo que pasa es que hemos llegado antes de lo que me pensaba ¿Así va grabándome a mí también? ¡No! 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 ¡No!